Inocentemente Yo pasaba por las callecitas de tu mar Inocentemente yo cruzaba Por las esquinas de tu casa La luz de tus ojos me alumbraron Así cautivaste mi corazón La luz de tus ojos me alumbraron Así cautivaste mi corazón Quererte yo pude fácilmente Pero olvidarte imposible Quererte yo pude fácilmente Pero olvidarte imposible Contigo mi vida es otra cosa Aunque de por medio padeciendo Contigo mi vida es otra cosa Aunque de por medio padeciendo Con mucho cariño Para Puccio querido Ama Oaxaspaya Pucapirucha Música Música Dirás que te tengo olvidado Como los retratos he colpado Dirás que te tengo muy lejano Como esos cerros azonados Ayer en la tarde Hay dejado Huellas fresquecitas en tu puerta Ayer en la tarde Hay dejado Sus giros dolientes en tu calle Música 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal